Hola amigos los canarios, hola amigos los timbrados, hola amigos youtube, mirad lo que os quiero enseñar hoy, a ver, vamos allá, vamos allá, 4 de 4, en fin, ahora os enseñaré yo todos los pichones que tengo, y en fin, estoy contento, me han nacido casi todos, muy pocos, y algunos consejillos también, primero voy a decir los consejillos, son consejillos que son tonterías, pero a la misma vez a mí, personalmente a mí me valen mucho, limpieza de jaula, cuando estén naciendo, los pájaros, los canarios, los canarios, es decir, las 48 horas antes de que nazca, antes de que nazca, intenta de coger, y no limpiar, ni tocarle, ni molestarle, porque son las horas críticas, mira, esa le está dando, esa también me están haciendo, que por cierto, ya han nacido, le he quitado el ticket, y lo tiro, lo veis ya el día 11, lo tengo que anillar, si me va bien, 48 horas antes, no molestan los pájaros, por eso estaba mi bandera en sucia, no la quería tocar, otro consejo que os voy a dar, que no es de la cría, los huevos, los huevos son transmisores de enfermedad entre pájaros, unos con otros, cuando cojáis los huevos, deben cuando coger, lavarlo con lejía, que estos están todos lavados con lejía, o, con este producto, que es muy bueno, como queráis, Aziflux, que es lo que hace, desinfectar los huevos, y coge, vaya, este también tengo utilizado el Aziflux, desinfecta los huevos, y no transmite enfermedades, de pájaro a pájaro, y a lo que vamos, la papilla, que voy a utilizarle, porque, mira, ya tiene 24 horas de nacimiento, papilla blanca, lo vuelvo a decir, papilla blanca, especial para blanco, para que no me tardore, muy importante lo verdore, y más ahora, que ahora, como nos equivoquemos los productos, di que casi puede tirar a los pájaros, porque lo que vamos a intentar, es que le saquen la ala blanca, cortamos aquí, es difícil, con una mano, porque os lo digo de verdad, voy a intentar abrirlo completo, ahí, ¿lo veis? la papilla, viene un kilo de papilla, ¿qué voy a hacer? voy a intentar sacarlo en dos medios kilos, ahí uno, se me está cayendo en la mitad, eso no pasa nada, eso lo cojo horas, que papilla, que esto vale caro el producto, más o menos está equilibrado, medio kilo, ahora, muy importante, mirad, mirad estos tres productos, lo que yo voy a utilizar, coqui, esto es, los cocidios, especial cría, o punto negro, cualquiera de los tres, yo voy a utilizar dos de los tres, ¿por qué? porque la mayoría de los pichones, mueren por cocidio, la mayoría, vaya, por enfermedad de cocidio, también mueren por falta de temperatura, porque no le den de comer, para eso estamos ahora, el criador, que tiene que estar pendiente a los pichones, para que estén sanos, y lo de todo, mira, yo voy a utilizar esto, ¿lo ves? el especial cría, todos los años lo he utilizado, y esto va a dos gramos por kilo, así que añadiré, un gramo, a este, y después, el cocidio, que es anticocidio, natural, que esto es natural, que esto es completamente natural, esa con planta, que lo pone por ahí, mira, lo ves, para la fase de multiplicación sexual, producido a base de extracto, mira aquí, extracto vegetales, naturales, naturales, aquí, después, y cuando voy a utilizar las pastas, la pasta la utilizaré, esto lo utilizaré, los primeros tres días, los primeros tres días, con especial cría, y este después lo utilizaré, el cocidio, que tenemos problemas de punto negro, mira, esto también, por si tengo yo problemas de punto negro, guardaré otro poquito de papilla, por si me van saliendo punto negro, le añadiré este producto, así que lo unto, y ahora, vuelvo así, vale, lo empiezo a embucharlo, un momento, mira, esta de aquí, que la he sacado un nido, y mira cuántos polluelos tiene ella sola, mira aquí, voy a poner aquí el móvil, no sé cómo se verá después en el vídeo, lo voy a dejar ahí, para que se vea bien, el viscoso, el viscoso, perdón, la pasta, un poquitín, ya está, lo que quiero es, un poquitín, dos, a ver que se vea ahí, bien, que no quiero, que se les vaya, para no mancharlo, la limpieza ahora es fundamental, ahí lo ves, le limpiamos la boquita, que tengo aquí, tres, este está más pequeño, hay que darle más de comer, mira, este está pidiendo más, a comer papilla, ese de ahí, me falta el pequeñito este, venga, a comer, ahí, ahora limpiamos con la mano, un poquito, ahí, ya están todos alimentados, lo ves, y así, lo ves la jeringa, bueno, lo voy a poner, antes de ponerle el nido, mirad, lo que hago, con una mano, que hago yo, le tiro de aquí la papilla, intento coger agua, con una mano no puedo, es más difícil, ahí, lo ves, ya está limpia, esa, precaución, tenerla siempre, abrimos la jeringa, a ver si puedo, es muy difícil, los dos manos, lo ves, ahí, agua, y siempre tener esta precaución, cuando hagamos papilla, ¿por qué? porque lo que intentamos es desinfectar, cojo de aquí el líquido, intento abrirlo, ahora, está, le he hecho un chorreón, ya está, eso está desinfectado, después lo enjuagamos con agua, lo que vamos a intentar es desinfectarlo, y señores, os tengo que comunicar, una buena noticia, ¿sabéis cuántos huevos, no me han nacido, que no, que me han nacido, sino, que no me han nacido, nueve huevos, y a lo mejor, otra recomendación, que os digo, dejar los huevos, dejar los huevos, dejar los huevos, porque puede ser que nazca, al otro día, con la incubación, los mejores huevos, se ha quedado más bajo, a un lado, y no he cogido tanto calor, sin que esperar un poco más, y estoy súper contento, mirad, aquí, esto también, mira, está la xiaoi, estoy, a ver si os enseño otra unidad, esta misma, mirad, lo ves, esta también, lo ves, mira, están naciendo, ahora mismo, lo ves, vamos a dejarlo ahí, todavía le falta un poquito, me están naciendo, todos faltan, hay un huevo por nacer, en fin, si tenéis alguna, ah, por cierto, todos los productos, los podéis encontrar aquí, en la descripción del vídeo, que yo utilizo, para la cría, y mirad, 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 cómo está la pajarilla, con la de esto, espérate, antes de cortar el vídeo, vamos a grabarla esta también, venga, échate para afuera, para afuera, ahí está, mira, me están naciendo ahora mismo, mira el huevo, lo ves, están naciendo, están naciendo ahora, en fin, hasta otra, amigos los canarios, hasta otra, amigos los canarios, hasta otra, amigos YouTube, mirad, ese solecillo, es fundamental para las crías, que les dé un poquitín, nada más un poquitín, hasta luego, todo, si,